¿Qué recoge el sentimiento de la mayoría? Primero rechazamos la expulsión arbitraria, inconstitucional, que ha hecho el genocidio de Nicolás Maduro ante la Vuelta Comisionada de la Unión Europea en territorio venezolano. Una mujer que mientras estuvo en el territorio siempre fue constructora de salidas políticas a la crisis humanitaria compleja que atraviesa nuestro país. El pueblo venezolano agradece a la Unión Europea, a todos sus altos gobiernos, a sus comisionados, todo el trabajo que han hecho en los últimos meses por lograr una elección libre, justa y transparente. Lamentablemente la estrategia del genocidio de Nicolás Maduro cada día es aislar más al pueblo venezolano, cerrando sus fronteras y aislando cada vez más la salida pacífica a esta crisis humanitaria, a esta guerra silenciosa que tiene Nicolás Maduro, su cúpula, su mafia transnacional contra la mayoría del pueblo venezolano. Desde la Asamblea Nacional le decimos a la Unión Europea gracias, le decimos a su alta comisionada que pronto regresará a nuestro territorio a ejercer la diplomacia en el momento de que se restaure la institucionalidad de nuestro país. Y a Nicolás Maduro que a pesar de creer engañar a la comunidad internacional, porque mientras hubo la trampa del 6 de diciembre del 2020, bajó el volumen a sus declaraciones y trató de engañar buscando que se le fuese recibido en la nueva administración de Estados Unidos o que fuese la Unión Europea el enlace para abrir falsos diálogos, el mundo entero le reafirma día tras día que mientras él tenga presos políticos en Venezuela, mientras exista una hambruna y un genocidio silencioso en Venezuela, ningún país libre democrático va a ser cómplice de su genocidio. Y es por eso que celebramos las posturas, las sanciones y llamamos a que se siga afianzando el asfixie diplomático y financiero a toda la cúpula que rodea y sostiene a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un genocida, es un dictador y lo veremos en los tribunales internacionales pagando la responsabilidad por las muertes que día a día ocurren en Venezuela por causa de ese modelo que solo ha traído hambre, injusticia y dolor al pueblo venezolano. Reiteramos a la Unión Europea el gracias por el trabajo y seguiremos desde el Parlamento legítimo venezolano trabajando por construir y lograr una elección libre, justa y transparente y abogando por que se cumplan en nuestro país los derechos humanos que hoy lamentablemente son violentados por el genocida de Nicolás Maduro.